Economía fácil. Debemos aprender a ahorrar con miras a invertir y ser emprendedores. Una condición indispensable en el manejo de las finanzas personales es la de tener disciplina para ahorrar, es decir, tener la responsabilidad de reservar una parte de los ingresos para un uso posterior productivo. El adquirir la costumbre de ahorrar con miras a invertir y ser emprendedores nos permitirá tener la seguridad de saber de qué disponemos, qué recursos tenemos para responder ante cualquier emergencia o imprevistos. Nos permitirá, inclusive, invertir mejor y así obtener nuevas fuentes de ingresos. Por eso, identifica y reduce tus gastos para que puedas ser un mejor emprendedor. Estrategia. Las fuerzas de la ciencia, las tendencias sociales y la economía están modelando nuestro futuro, permitiendo un mejor estándar de vida con productos y servicios que pueden ser ofrecidos a todos y en todas partes. Con la actual tecnología, cualquier persona posee el poder de conectividad al que solo tenía acceso. El presidente de una transnacional hace 15 años. Síguenos en arroba gerenciatodos. Cultivando el hábito de pensar estratégicamente, ya regresa Gerencia para Todos.